Hola a todos. El señor Martín Terra y quien les habla, Nicolás Álvarez Moya, dimos dos años de nuestra vida en la lucha contra la bancarización obligatoria. Esta ley criminal que el gobierno del Frente Amplio impuso a todo el pueblo uruguayo. Y nosotros nos pusimos la meta de tirarla abajo. Intentamos a través de la juntada de firmas nacional, tratar de tirarla abajo a través de un plebiscito. Lamentablemente no se consiguieron las firmas, pero quiero que ustedes valoren lo que fue nuestra lucha. Y dos personas, sobre dos personas, estuvo bancada toda esta lucha nacional, gracias también, por supuesto, a los cientos de voluntarios que en toda la República juntaron firmas. Nunca en la historia del Uruguay había pasado esto. Siempre estos recursos de democracia directa habían sido promovidos por partidos políticos, por gremios públicos, pero nunca por dos personas comunes, como nosotros dos. Por lo tanto, nuestro trabajo habla por nosotros. Y vamos a seguir trabajando por tu libertad y por tus derechos. Pero para eso necesitamos que mañana, domingo 30 de junio, nos des tu voto. Tenés la lista 5.000, nuestra lista 5.000, que en Montevideo nos pueden votar. Nos tienen que pedir la lista por celular, con un mensaje al 094-606060, porque nuestra lista no va a estar en los circuitos de votación. No tenemos el aparato político para llegar a los cientos de circuitos de todo Montevideo. Eso se logra con aparato político que es igual a dinero. Y nosotros no somos bancados por empresas. Y no queremos ser bancados por empresa alguna, porque nosotros estamos al servicio de ustedes y para mejorar la vida de ustedes. No para trabajar para los intereses comerciales, para los intereses económicos de nadie. ¿Correcto? Nosotros queremos entrar al Parlamento para cuatro cosas fundamentales. La primera, más dinero en el bolsillo de la gente. Hoy el costo de vida en Uruguay es imposible. ¿Por qué? Porque estamos pagando una tasa de impuestos ridículamente alta para poder mantener este Estado obeso e ineficiente. Debemos reformar al Estado. Debemos hacer un Estado delgado, musculoso y eficiente. Debemos hacer la gran reforma del Estado para que nuestro país pueda tener un futuro. Ese es el cáncer de nuestro país. Y tenemos que transformar al Estado con valentía. Y venimos nosotros a hacerlo. Eso va a implicar una rebaja de impuestos. Hay que acabar con los impuestos ridículamente altos. Hay que acabar con los impuestos a los jubilados, los impuestos a todos los ciudadanos. No puede ser que paguemos lo que pagamos por la comida, por el agua, por la vivienda, por un vehículo. No puede ser el costo de vida que tenemos los uruguayos. Para eso hay que bajar los impuestos. Que la gente tenga más poder de consumo en su bolsillo. Que su dinero valga más. Que puedan consumir más. Y eso les va a dar mejor calidad de vida. ¿Correcto? El primer punto fundamental. Más dinero en el bolsillo de la gente. Lo segundo. Seguridad. Para tener seguridad tiene que haber voluntad política. Tan simple como eso. El gobierno del Frente Amplio no tiene voluntad política para atacar a la delincuencia. Les voy a contar algo. Cuando hay delincuentes arriba, abajo los delincuentes están de fiesta. Nosotros tenemos toda la voluntad política para tirar abajo la delincuencia de este país. Vamos a atacar la delincuencia. No solamente la de abajo, sino que también la de arriba. Toda la delincuencia. Para darle seguridad a la gente y que salgan con tranquilidad a la calle. Y se pueda volver a vivir en paz en Uruguay. Lo tercero. Fundamental. Atacar a los grandes privilegios de la clase política. Somos republicanos. Nadie es más que nadie. Por lo tanto, los políticos no pueden estar protegidos. Por su... A nivel judicial. Para que no puedan ser... La impunidad. La impunidad. Pero por los fueros. No pueden ser los fueros de los políticos. El político tiene que declarar. Tiene que estar frente a la justicia. De la misma forma que las personas comunes. Todos iguales ante la ley. No pueden haber fueros que defiendan, que protejan a la casta política. Como tampoco puede haber todas las partidas económicas con que engrosan su ingreso económico a los políticos. Los políticos tienen que tener su sueldo. Los parlamentarios, por ejemplo. Su sueldo. Y se acabó. No pueden viajar por el mundo. No pueden llevarse una fortuna con el dinero de los contribuyentes. Porque eso ya no es democracia. Esto es otra cosa. Tenemos que atacar a los grandes privilegios de la clase política. El político es un servidor público. ¿Correcto? Tenemos que volver a eso. Atacar el nuevo código del proceso penal. Tirarlo abajo. Y la ley de Fiscalía General. No pueden coexistir en una república ese manto de impunidad que ya lo vemos con los chicos, pero también con los grandes. Tenemos que ser un país donde el de abajo vaya preso. Sí, no hay ningún problema. Si quieren discutir pena perpetua, no hay ningún problema. Lo discutimos. Ahora, el grande también. Lo que quiere decir Martín es que no pase lo que está pasando hoy, que los jueces terminan siendo floreros. Y los fiscales, que dependen del fiscal general, que depende del presidente de la república, termina decidiendo quién va para adentro y quién no va para adentro. Para eso tiene que haber una justicia independiente y jueces que puedan meter en cana al político corrupto que sea, a cualquier político corrupto que sea, en cana y devolviendo hasta el último peso que se robó. Para eso precisamos una justicia independiente y fuerte, cosa que no hay hoy. Y el cuarto punto muy importante, nosotros vamos contra todo lo que contamine nuestros recursos naturales. Estamos absolutamente en contra de las pasteras de celulosa, que dejan dos vintenes y contaminan nuestros recursos naturales. Estamos totalmente en contra de la instalación de UPM2. Estamos totalmente en contra de los agrotóxicos, del glifosato. No se puede rociar con veneno nuestros alimentos, nuestra tierra y nuestra agua, porque así nos están envenenando. Estamos totalmente decididos a luchar contra ese sistema de producción. Queremos que Uruguay proteja al máximo sus recursos naturales. Y de esa forma va a proteger nuestra agua, nuestra comida y, por lo tanto, nuestra gente. Esos son los puntos fundamentales, que por supuesto hay más, que los pueden averiguar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Nicolás Álvarez Moya, donde todo nuestro pensamiento está grabado. ¿Por qué apoyamos a Sanguinetti? Por algo fundamental. Sanguinetti fue el único que el año pasado, cuando había tiempo, firmó nuestra papeleta. Marcó un ejemplo frente a todo el sistema político. Sistema político que no nos ayudó en la juntada de firmas contra la bancarización obligatoria. Quiero recordarles algo. Tuvimos hasta los medios de comunicación de Montevideo en nuestra contra. Nosotros estuvimos enfrentados ante todo el poder real, sin un peso, solamente con dos celulares para defender al pueblo uruguayo. Imagínense lo que podemos hacer si ustedes nos dan poder político para defenderlos a ustedes. Bueno, volvamos al punto de Sanguinetti. ¿Por qué apoyamos a Sanguinetti? Porque Sanguinetti, el año pasado, no cuando faltaban minutos para que terminara el tiempo para juntar las firmas. El año pasado firmó nuestra papeleta contra la bancarización obligatoria por el bien de todos ustedes. Y porque Sanguinetti es el único político de raza hoy, el dos veces presidente, que es capaz de llevar este barco que está en medio de la tormenta y que se viene en épocas dificilísimas para el país, es el único capaz de llevar este barco a buen puerto. Y es el único, y escuchen esto porque es lo fundamental, es el único que puede derrotar al Frente Amplio en un balotage. Al único que el Frente Amplio le tiene miedo es al Partido Colorado, es al vallismo, es a Sanguinetti. Porque saben que el único que en un balotage le puede ganar a Martínez es el doctor Sanguinetti. Por eso estamos apoyando con toda nuestra fuerza al doctor Sanguinetti para que saque de una vez por todas al Frente Amplio del poder, porque este país se va al desastre absoluto si gana nuevamente el Frente Amplio. Eso es todo. Les pedimos por favor que en Montevideo nos apoyen. No voten a charlatanes. No voten a gente que gasta millones en meterle la lista por todos lados y gastan millones en publicidad. O sea, voten a gente trabajadora como el señor Martín Terra y quien les habla. Somos gente de trabajo que nuestro trabajo habla por nosotros. Por favor, mándennos un mensaje que nosotros le llevamos nuestra lista a su casa, porque la repetimos, nuestra lista no va a estar en los circuitos. Nosotros se las tenemos que llevar y se las llevaremos entre hoy sábado 29 y mañana domingo 30. Les llevamos la lista para que ustedes nos puedan votar y nos permitan empezar a transformar el Uruguay. Mándennos un mensaje ahora al 094 60 60 60. Gracias y lo mejor para Uruguay.